La última de Enamorándonos, aquí está Carlos Neda y Ana Morquecho en el Detector de Mentira. Les hago la misma pregunta que hace rato. Carlos Neda, ¿estás enamorado de banda, sí o no? No estoy enamorado de banda. Ok, ¿qué dice el detector? Está mintiendo, lo siento. Ok, y la pregunta para ti, Ana Morquecho, es ¿estás enamorada de Juan Carlos, sí o no? No. ¿El detector qué dice? Está mintiendo también. Están mintiendo. Pues los dos se van, porque aquí se rompió una taza y los dos se van a su casa. Así es, señores. Así se despiden de sus compañeros. Pásen. Esto fue la última de Enamorándonos. ¿Estás enamorado de banda, sí o no? No estoy enamorado de banda. Ok, ¿qué dice el detector? Está mintiendo, lo siento. Ok, y la pregunta para ti, Ana Morquecho, es ¿estás enamorada de Juan Carlos, sí o no? No. ¿El detector qué dice? Está mintiendo también. Están mintiendo. Pues los dos se van, porque aquí se rompió una taza y los dos se van a su casa. Así es, señor. Así se destina de Enamorándonos. Aquí está Carlos Neda y Ana Morquecho en el detector de mentiras. Les hago la misma pregunta que hace rato. Carlos Neda, ¿estás enamorado? Olviden de sus compañeros. Pásen. Esto fue la última de Enamorándonos.